La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Cuerpo Académico Jurisprudencia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca presentaron el cuaderno Literatura Jurídica bajo los temas de Ética y Derechos Humanos, Ciencias Penales, Educación y Universidad, Filosofía del Derecho y Derecho Comparado. En entrevista con el líder del Cuerpo Académico Jurisprudencia, el doctor Oscar Javier Jarkín Rodríguez, aseguró que la revista en su séptima edición trata de temas jurídicos y actualizados del acontecer en Oaxaca. Señaló que esta revista busca que los estudiantes y académicos, así como juristas, se enteren que desde la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios se está trabajando en el aspecto intelectual y jurídico. Esos ejemplares los regalamos, no es ni vendido para que llegue al alcance de todos y no haya un pretexto de algún muchacho y un joven que desde luego vino a la presentación de esta revista, que por cierto es una edición limitada. No tenemos la posibilidad de tener cientos de revistas, sino tenemos un número limitado que precisamente en este acto académico se entregan. Oscar Jarkín aseguró que en la edición de esta revista se podrán analizar artículos de Heriberto Antonio García, Isaugro Vázquez Carreño, Gerardo Carmona, Jesús Saavedra, Roberto Euro García, Ilse Cosa y Juan Bautista Gómez. Es importante para los alumnos el que algún artículo de ellos les sirva de provecho, tanto para la propia escuela en sí en sus clases, como también para los que están ya por terminar la carrera. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.